Bueno, esperemos un minutito que ingresemos y nos enlaces la transmisión de YouTube Veamos Sí, ya estamos Ya estamos Bien, apago el micrófono para todos y damos comienzo pues a Ahí está y corta y breve charla Esperemos que no se alargue mucho Vamos a centrarnos en el Espérame, yo coloco hoy en mi micrófono Para que me escuchen mejor Y le pongo los casos por si alguien Alguien habla, al momento he apagado El micrófono para todos Con el fin de que No interfiera, por ahí alguien tiene el micrófono Encendido Por eso es que tengo aquí un retorno Regaleme un minutico Algo aquí otro ajuste En el chat Definitivamente tengo problemas Tengo dos pares de audífonos Y uno no le funciona El micrófono y al otro es La toma porque uno es USB Y el otro es de 6 milímetros Entonces Definitivamente estoy listo Necesito comprar equipo nuevo Bueno, ahí tienes trabajo Para que no veas que Que no tienes trabajo Listo, listo Voy a desconectar este Para buscar otros audífonos A ver Para no meter Ahí interferencia Dale Vamos a empezar Con el caso Del amigo Miguel Sí señor Bueno, entonces me voy al diagrama Voy a buscar el data chip Más bien Por acá lo tenía Ahora se los comparto Por acá en descargas Comparto la pantalla Y aquí lo tenemos Me dicen si lo están viendo Sí, profesor Lo comparto la pantalla Y aquí lo tenemos Bien, entonces Porque no tengo monitor Permítanme yo Si lo están viendo Me conecto con el monitor A ver si Sí, profesor Lo comparto la pantalla Y aquí lo tenemos Si lo están perdidos Entonces Porque no tengo monitor Permítanme yo Si lo están viendo Me conecto con el monitor A ver si Sí, profesor Lo comparto la pantalla Y aquí lo tenemos Si lo siento Perdido Entonces Porque no tengo monitor Permítanme yo Si lo están viendo Me conecto con el monitor A ver si Sí, profesor Lo comparto la pantalla Y aquí lo tenemos Si lo siento Perdido Entonces Lo he repetido Lo he repetido Lo tengo monitor Permítanme yo Si lo están viendo A ver si Sí, profesor Lo he repetido La pantalla Y aquí lo tenemos Si lo siento Perdido Entonces Lo he repetido ¿Qué? Lo tengo monitor Permítanme yo Si lo están viendo Ya sé por dónde es el problema Ahora sí Es el retorno Que me llegaba De YouTube Que me estaba Me estaba Distrayando Bueno En En el Datasheet Tenemos la siguiente Información Voy a ir A la primera página ¿No? Entonces Es algo borrosa Lo que está compartiendo Esperemos que cargue bien Carlos Me indican Cuando la estén viendo bien ¿Ya la están viendo bien o no? Carlos ¿Usted que maneja bien su micrófono? Más amplio Pero Como así Pero si Ya está más amplio Se nota más ¿Cómo Como desenfocado? Sí, señor Eso es Bueno En YouTube está bien De pronto Es tu conexión Carlos Que está un poquito Deficiente Entonces Voy a mirar aquí Fíjate que la resolución No se haya controlado Cuando el internet Es muy 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 regular Todo el video Automáticamente Se rebaja La La resolución Pero No es tanto Yo lo veo Perfecto ¿Eh? Sí Sí, perfecto Qué bien Gracias Fernando Le pregunto A nuestro amigo Miguel Te voy a activar El micrófono Si de pronto Sientes que hay ruido Entonces lo apaga Cada uno Lo puede apagar Desde el icono El micrófono Para que no interfiera Con lo que estoy hablando Y Y no se entienda Lo que voy a decir Miguel El chip El chip Que tú estás usando Es SMD O es normal Espérame Yo te Te activo el micrófono Vuelve a hablar El micrófono Ahora Sí 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 Te escuchamos El chip Que estoy usando El normal El DIP 8 D8 Bien Entonces vamos a centrarnos En ese En ese En esa figura Porque es posible Que haya algún cambio Voy a A centrarme aquí En este dibujo Que es el diagrama interior Es un circuito integrado Que tiene 8 8 Terminales Pero De Esas 8 Varias Están usadas Como punto común En realidad En realidad Vamos a tener En el chip ¿Cuántas terminales? 3 2 ¿Cuántas tiene? Usando ¿Cuántas de Que están usándose En el ¿Cuántas están soldados? Aquí El bloque Este 4 4 4 Terminales No pero En el En el integrado Real En el que Tú tienes El integrado Real Está los 8 Pero hay El 1 y el 2 Están unidos Y 1 y 2 Están unidos Juntos Ah bueno Viremos a ver Si pronto más adelante Vemos Yo miro si por aquí Hay una Una imagen Que nos ayude Si unidos Es tierra De solos La tierra Aquí si lo tenemos Están viendo ¿No? Si Del lado Derecho Este Correcto Bueno entonces Úridos Es source O sea es la misma Es la misma terminal Internamente La misma terminal Y las del lado Derecho 5 6 7 8 Son las mismas Por eso llaman Todas drain Ahí van conectados Todo lo que es La terminal drain Del transistor MOSF Que está dentro Del Chip O sea entre Estos dos terminales 1 y 2 Y estas otras Están Las terminales Del Transistor ¿Qué tenemos? El pin 4 Que es el BDD Y el pin 3 Que es el pin Feedback Entonces Siendo así El asunto Es mucho más simple Para Para chequear Me vuelvo Ah mira aquí El dibujo Tenemos el transistor ¿Si? Termina el drain Que como vimos aquí Son 5 6 7 Y 8 Aquí Y aquí sería 1 y 2 El BDD Es el 4 O sea que por aquí Es por donde se alimenta El circuito integrado Para que sea capaz De generar El tren de pulsos Que van a gatillar El transistor Interno Que él hace Las veces de switch Esto va a tierra Y aquí para arriba ¿Qué hay? ¿Qué debe haber ahí conectado? Una de las terminales Del transformador Chopper Del devarnado primario ¿Estamos de acuerdo? Señor Aquí debe llegar ¿Qué voltaje? Estando esto apagado Aquí ¿Qué voltaje debe haber? En el caso Del compañero Miguel Los 320 Más o menos Que es en España Esto es lo que me está llegando A mí 320 Muy bien Ok Esa es una prueba De las primeras Que uno hace Porque yo me paro aquí Yo tomo esta lectura Y si encuentro voltaje Ya me ahorro El trabajo De psiquiar De ahí para atrás Todo lo que hay Que la entrada C Que los fusibles Que lo que tenga El puente rectificador Todo eso Ya me lo ahorro ¿Cierto? Ahorita miramos el plano Que también lo tenemos Pero entonces Yo con eso resumo Y me ahorro Un montón de trabajo Listo Tengo los 320 ¿Por qué tengo 320 voltios? ¿Por qué no 160? Dirían algunos Ya en España Está 220 la energía Muy bien Porque allá es 220 Entonces es donde Tenemos que tener Claro esos conceptos Cuando comencemos A hacer Diagnósticos Cuando comencemos A hacer mediciones Porque de otra manera Pues vamos a empezar Perdidos ¿Cierto? Entonces bueno Un momentico Yo estoy en un país Donde la corriente alterna Es 120 voltios Entonces yo sé Que tengo que encontrar Un voltaje Inicial De solo 160 voltios Aproximadamente Que en mi país Son 220 voltios Entonces yo ya sé Que ese voltaje es Por encima de los 300 ¿Cuál es la diferencia? El pico que puede haber Puede estar En 225 En 180 O en 200 Dependiendo de De las circunstancias Del momento Pero yo ya sé Que ese voltaje De estar por ese lado Independiente De si tiene o no Fuente PFC Y si este está Funcionando O no Porque si la fuente PFC Está trabajando Debemos de recordar Que ese Valor es de ¿Cuánto? Sea la La AC De 120 O sea la AC De 220 ¿Cuánto es el voltaje En la fuente PFC Cuando está trabajando? Máximo 400 En 90 Más o menos 400 300 Muy bien Ahí el cuyo También a Sebas Eso es Tener claro Ese concepto ¿De acuerdo? Entonces Si yo aquí mido 300 En el caso de España Tengo 320 voltios Ya me está diciendo El sistema O esa información De que la fuente PFC No está trabajando Si tengo 380 390 400 voltios Ya me está diciendo El sistema O mi Mi tester Mi voltímetro Que la fuente PFC Está trabajando Entonces olvídeme Me olvido de ella ¿De acuerdo? En este momento Dice el amigo Que No tiene Es Voltaje De Standby No tiene Voltaje Standby Permítame Yo hago El ingreso Aquí De Minor Que vuelve a ingresar Porque Este chip No está Trabajando Entonces Para yo saber Que necesita Él Tengo que Recordar Que El siguiente Paso Es medir Que tenga La alimentación Que él Necesita Para trabajar Porque una cosa Es este voltaje Otra cosa Es esto Digamos Esto es potencia Y esto es Voltaje De trabajo ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Entonces ¿Tiene ese voltaje? No En VNDD No hay voltaje Tampoco No lo hay ¿Cierto? En cero voltios ¿Por qué no lo tendrá? ¿De dónde viene Ese voltaje? Aquí dice Que ingresa ¿Cierto? Aquí me está indicando Que está ingresando Ingresa por el secundario Y está formado Vamos a buscar Un diagrama Que nos lo da El El Datasheet Bueno Vayámonos al Al diagrama Del Espérame Yo busco el diagrama Del De la fuente Por aquí Debe estar Ingresa por la fuente De apoyo Mediante una resistencia Y un diodo Sí Pero permítame ¿Dónde fue que lo descargué? ¿O fue que no lo descargué? A ver Yo miro Así es Esta debe ser Esta es ¿Cierto? ¿O no lo están viendo? Aún no la vemos Permítame Yo me salgo De aquí Vuelvo a compartir Es esta Ahora sí ¿Cierto? Queremos a que le llegue Ahora sí Por ahí Por ahí hay un sermón Háganme por ahí Me lo apagan Que me desconcentro Aquí tenemos El diagrama original De él Que nos Confirma Los detalles Que estamos Que estamos mencionando Pero ya Digamos que de manera Más aproximada Al Al Televisor Tenemos la entrada El más B Esta es la línea PFC Pero cuando no está Trabajando Todo eso se ignora Todo lo que hay Atrás de la fuente PFC Se ignora Porque ya no está Trabajando Ella entra a incluir Cuando funciona Mientras tanto La energía Simplemente pasa Por ejemplo Aquí tenemos Este transformador Aquí tenemos Este diodo Todo eso que tenemos Aquí Por ahí En el momento No está haciendo nada Entonces La energía Simplemente Pasa El más B Pasa Llega aquí Aquí hay un fusible Llega el devanado primario Sale por el pin 1 Sale por el pin 2 Y se va para el chip ¿Sí o no? Sí A los pines 5, 6, 7, 8 Que ya sabemos Que es el transistor Que está ahí Bien El 1 Y el 2 Simplemente es tierra Va a tierra Ya está aterrizado Bien Nos interesamos En el pin 4 El BDD Que es donde debe Haber voltaje Miguel chequea Y no hay voltaje Hay 0 voltios Yo tengo que averiguar Que está pasando Con ese punto Porque no hay voltaje Ese voltaje Llega de donde Preguntaba Y ustedes dicen Que de este devanado Que tenemos aquí ¿Cierto? Con este diodo Este capacitor Por ahí Llega ese voltaje La pregunta es Si esto está quieto Si esto está apagado Si esto está inactivo Si esto no está funcionando ¿Cómo va a aparecer voltaje aquí? O si puede aparecer voltaje ¿Qué piensan ustedes? No No aparece No tiene por qué Porque él sale Es cuando aquí Hay actividad Cuando aquí En el primario Haya Switcheo Haya interrupción Haya ¿Cómo se llama eso? Que conocemos Como la La conmutación Que se llama Fuentes conmutadas Que lo hace Este transistor Mientras eso No se ve La corriente Que pase por el Devanado primario Simplemente pasa Porque la única manera Que él transfiere Energía De este devanado primario A los secundarios Es cuando eso Se ve ¿Cierto? Pero seguimos preguntándonos ¿Qué está pasando Con este voltaje? Entonces ¿Por dónde llega? Porque él tiene que tener Un voltaje para arrancar Por lo menos para arrancar En las fuentes Viejitas Más viejitas Se habla de las Resistencias de arranque O start up ¿Recuerdan? Eso es un concepto Que tenemos que Tener muy claro Pero aquí No las vemos Por ningún lado Y cuando Ustedes estudiaron El curso de fuentes Lo repetí muchas veces Y lo sigo repitiendo Cuando no veamos Resistencias De start up Llegando al pin 4 En este caso O al pin BDD ¿Qué significa? ¿Qué debemos recordar? Muy bien Sebastián Que están por dentro Si vamos al data sheet Si vamos al data sheet Por eso yo les pasé El data sheet Prontico Que lo recuerden Para que Lo analizaran No cambió ¿No cambió? ¿No cambió? ¿No cambió el data sheet? No, no cambió A ver Yo miro entonces Cierro aquí ¿Me escucha, profe? Sí señor Sí señor Ah, listo Gracias A ver Yo dejo de compartir Y vuelvo a buscar El El data sheet A ver si ahora sí Ahora sí salió ¿Cierto? Sí señor Bien Bien, vamos a ampliarlo Y vamos a buscar detalles En las páginas Internas Que me informen mejor Sobre el asunto Observen aquí Pin BDB Me está hablando Que entre 8 y 14.5 voltios En este pin ¿Cierto? Pero acá Este es un punto de referencia Para este comparador Pero aquí Noten aquí lo siguiente Esta línea Que es por donde Digamos Entraría ese voltaje Está conectado aquí Con un regulador Interno Suplidor Aquí tiene un diodo Que sirve solamente De paso Y nos den aquí En detalle ¿A dónde está conectado? Al drain Al drain Aquí hay 320 voltios ¿De acuerdo? Pasan Pasan a través De este switch Este switch Es temporizado Ahorita miramos ¿Por qué? Pasa Pasa el diodo Llega el regulador Y aquí se encarga De energizar Todo esto Pero aquí Tiene un Una compuerta Que vigilando aquí Con todo esto Internamente Llega un momento En que lo ¿Qué hace? Apaga Apaga ¿Cuándo lo apaga? ¿Cuándo lo apaga Aquí este paso? ¿Cuándo creen Usted que se apaga Ese paso? Inicialmente Por aquí Se energiza El integrado ¿Y cuándo se apaga Ahí? Cuando la referencia El voltaje El voltaje VDD Llega A su tope Sí Es acertado Lo que dice Lo que dice Sebastián Yo lo diría De esta manera Cuando la fuente Arranca Y la fuente De apoyo Entrega el voltaje Que se presenta Aquí Entonces Este paratico Este le dice Este Oye apague Que ya Ya nos Ya nos Nos sostenemos Solitos ¿Sí comprenden? Claro Cuando la fuente Arranca Entonces se apaga Ya Este se apaga Ya no necesita Más de él Entonces Él es capaz De auto Auto Abastecerse Entonces Si tenemos Cero voltios Aquí ¿Qué posibilidades Hay? Que este voltaje Que esté pasando Aquí O internamente Lo estén Consumiendo Por completo O que aquí Afuera Algo Se lo esté Tragando Entonces Por eso Es muy buena La técnica De aislar El voltaje El pin Del BDD Y probar Sí señor Voy a volver Al plano Voy a volver Al diagrama Y ese Que yo lo había Cerrado Vamos a abrirlo Permítame Yo voy a volver Auro Tu 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 Abri reciente Es el Samsung Aquí lo tenemos Me van a decir No me sale No Esto es una pizarra Que no la vamos a utilizar Ahora ¿Qué pasó? Ahora sí Lo tengo aquí Vamos a ampliarlo Un poco más Para que le quede Más fácil Verlo Me dicen Si lo ampliamos Más O es también Así Si lo están viendo Compañeros Si Profe A ver Otro poquito Ahí Por ahí Profe Por ahí Bien Entonces bien Tenemos el Nosotros los Gatos Usted sabe Profe Si Ya le gangosa La voz Mi amigo Tómese algo Que le Que le aclare La voz Listo Listo Te miraba Entonces El voltaje Aquí Debe aparecer Inicialmente T Internamente Porque ahí se hace presente Yo aquí lo puedo comprobar Si tengo cero voltios Entonces Tenemos que abrir Esta conexión O aislar Todos estos componentes Lo que sea más fácil Porque si este señor Está en corto Se traga el voltaje Si este Si este Capacitor Está en corto Se traga el voltaje Si este Autoacoplador Está en corto No, no pasa nada El problema Más crítico Sería con el Seder Que te rice El voltaje Que está saliendo De aquí Entonces no lo deja arrancar Que el capacitor Venga a fugas O este otro Capacitor Aquí dice que no lo tiene Pero si lo tiene Si tiene fugas Se traga el voltaje Todo aquello Que puede interferir En que ese voltaje Se vaya a tierra Y hay uno Que yo lo enseño Mucho en la En el curso De fuentes Conmutadas Este Yodito Este Yodito Se puede Abrir O Se puede poner No en corto Sino con fugas Que es cuando el tester Normal No lo chequea No es capaz de detectarlo Tiene que ser con el Probador dinámico Que si le 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 aplica más voltaje Mayor que le aplica El multímetro Y entonces Me lo Descubre Porque si él se pone En fugas No en corto Sino con fugas El voltaje Que se hace presente Aquí Como él está Malo Se lo deja pasar Pasa por la resistencia De 47 ohmios Pasa por el Diabanado primario Perdón El diabanado 4 y 5 Que es la de la fuente De apoyo Y se va Para donde A tierra A tierra Entonces se desaparece Entonces yo desconecto Aquí El pin O lo corto La pista Como me quede Más fácil Y me Es el BDD ¿Señor? Es el BDD Es el BDD Ah sí Correcto Porque el primer paso El segundo paso Después de que aquí Yo compruebe Que está el más De presente Es que aquí Haya voltaje Inicialmente Tiene que haber voltaje Ahí ¿Cuánto? El voltaje mínimo Que me dice El fabricante De chip Que necesita El integrado Para arrancar Al menos Para que haga El intento Como inicialmente Nos comentaba El amigo Miguel De que él recibió Esta fuente Era que estaba Era fluctuante ¿Cierto? Sí Quiere decir Que el integrado Estaba bueno Y que estaba Intentando arrancar Algo Algo le estaba faltando Para que se mantuviera Y es ahí Donde por ejemplo Hay que pensar En qué otras cosas O qué otras Acciones Se deben de chequear Para que él Se mantuviera Digamos que estable ¿Qué lo puede poner Fluctuante? Una Una de tantas Es que no esté recibiendo La fuente de apoyo Otra Es que esté detectando Un sobreconsumo Una falta de control Todo esto que hay Aquí para atrás Y entonces la fuente Se desboca Al desbocarse Ella se protege Porque si vamos Al data chip Vamos a ver Que tiene Protección interna Aunque solo Le vemos Esas poquitas terminales Él por dentro Tiene una cantidad De circuitos Complejos Muy precisos Entonces Para lograr Que este circuito Integrado Llegue al punto Donde Él estaba Como era De que tenía Fuente Estaba ahí Pero Fluctuante Entonces toca Centrarse en ese PIN Cuatro Porque el PIN Tres El de feedback Tiene que ver Es para que Él tenga control Para que Él no se quede Fluctuante Para que Él no se proteja Posiblemente En 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 el caso De que estuvo ahí Trabajándole O tiene un corto Porque un punto De soldadura Casualmente Se le Que le quedó Por ahí En algún punto Y está Utilizando Ese voltaje O uno De esos Componentes Le fallaron Una pregunta Final ¿Cómo Detecto yo O cómo Empiezo yo A diagnosticar Rápido Y fácil Que aquí Haya problemas Con la fuente Desconectada Y con esto Descargado Porque aquí Hay mucho voltaje Tengo que descargar Cada rato Cada vez Que va a hacer Chequeos De continuidad Tengo que descargar El capacitor O la fuente Más B Porque son 308 voltios Que hay aquí Presentes Y yo fácilmente Daño mi tester O hago más daños Entonces Hay un método Que yo lo he dicho También que es muy práctico Que es con el Tester midiendo Ohmios ¿Dónde? En vez de Amasa De pin 4 Amasa Si me mide corto Bueno Entonces ya sé Que hay un corto ¿Dónde? Tengo que averiguar Si dentro del integrado O fuera del integrado ¿Cómo lo sé? Desconecto el pin El pin 4 Y chequeo Si desapareció el corto Entonces El problema Posiblemente Este En el integrado Que no Que el corto Continúa aquí Entonces el corto Está para esta parte Pero ya el integrado No debe ser del corto De un Con esa sola acción Yo defino Rápidamente Para donde echar Si me mide corto El integrado Pues ya no hay otra solución Que cambiarlo Pero si no me mide corto Y el corto Continúo es para acá Para estos Componentes Entonces ya Bueno El integrado Está Está bueno Está salvado Vamos a mirar Que vale el problema Y ya me centro En el diodo Zener En este otro diodo Y en otros componentes Que ya se reduce muchísimo ¿Cuál es el problema? ¿Preguntas? Tengo una pregunta Sí señor Sí Es que yo no pude leer Mucho los comentarios Y lo que estaban poniendo Ahí en el chat Porque estaba hoy Ocupadillo con otras cosas Pero entiendo Que el colega Miguel Decía que en un principio La fuente estaba La fuente de stand-by Funcionaba Pero estaba fluctuante Sí señor Ahora Mi consulta es No No hubiera sido Más fácil Ubicar Si la fuente Estaba bajando Y subiendo De bajando y subiendo No puede ser eso De efecto Directamente De la parte de control De la fuente O sea No había que irse Directo a la parte de control Verificar en el TL431 Si estaba en los 2.5 Etcétera Etcétera O tal vez El divisor De resistivo Estaba variado Y por eso Había esa fluctuación Sí Yo lo mencioné Yo lo mencioné Rítica Pero podemos ir Al data chip Tomás Si me permite Mostrarlo Compartirlo nuevamente Los que estén En YouTube Si alguien Dejó Comentario Algo De seguida Pasamos por allá A mirar Qué preguntas Hay antes De cerrar La transmisión Por favor Me tiene un poquito De paciencia Estamos viendo Es el diagrama Entonces voy a tener Que cerrarlo Me dice Si está viendo Si señor El data chip Si señor Voy a reducirlo Mira aquí Les decía Lo que es Las protecciones Observen Aquí está Aquí está el Over Detector Es detector Por sobretemperatura Y aquí está El circuito Que se encarga De El sobrevoltaje Es un latch Es un Es un Gancho Y aquí Tenemos Aquí tenemos La base Del oscilador 60 kHz Y aquí ya está Lo que maneja El transistor Todo eso está Dentro del Circuito Integrado Entonces ¿Qué les decía yo? El feedback El feedback Ingresa por acá La línea feedback Vamos a mirar Si es un voltaje Ustedes que piensan ahí Es un voltaje Que le ingresa Al integrado O que le sale Que es Es una condición Que varía Dependiendo Del diseño Del integrado Y que tenemos Que tener claro Algunos El voltaje Feedback Ingresa Y en otros Sale El integrado Mismo lo pone Y simplemente Lo llevan A un circuito Que dependiendo De si le rebaja O le sube Él cambia El ancho Del pulso Aquí En este caso Mi pregunta Es ¿Está ingresando El voltaje O está saliendo? Según esta Configuración ¿Qué entienden Ustedes? O según Esa estructura Está entrando ¿Por qué dicen Que entrando? ¿En qué se basan? Porque en el mismo En el mismo plano Se ve Que coge El voltaje El VDD Lo pasa Por el Photocopter Y vuelve A entrar En la línea Feedback Muy bien Sebas Ese es un buen Razonamiento Pero centrados Aquí en el chip También nos podemos Valer de él Comparador Que hay ahí ¿No? Muy bien Comparador ¿Y un comparador ¿Qué está haciendo? Comparando Estos puntos Punto 23 Con el que le llegue ¿Cierto que sí? Sí Dependiendo de ese Voltaje Que le llegue A esta Esto es una entrada Esta es una entrada Negativa Esta positiva Y el resultado Lo entrega aquí Entonces él modifica El ancho del pulso ¿Cierto? Incluso mire Que aquí tiene Hasta cierta relación Con este Con este Voltaje Que hay aquí Si esto no está Aterrizado Si tiene alguna resistencia Aquí también incidiría Incide en el El comportamiento Y el comparador Pero en ese momento Está como aterrizado O está conformando También lo que sería Un divisor de voltaje Pero este voltaje Es de entrada Porque está llegando A una entrada De una De un comparador Entonces como decía Sebastián Si vamos al diagrama Volvamos nuevamente Al diagrama Confirmamos Que es así Está en pantalla ¿Cierto? No No No, profe No está Por la sencilla Razón De que no lo he Compartido Toca jugar aquí Me confirman Ahora sí Sí señor Bien Volvemos a ampliarlo Centro la imagen Lo amplio más O ahí está bien ¿Qué dicen? Lo amplio más O está bien Yo lo veo bien ¿Qué más dicen? Está bien Perfecto Yo lo veo bien Tengo varios conectados En el chat De YouTube Ahorita voy a saludarlos Y a ver qué preguntas hay Bien amigos Bien amigos Entonces observen Pin 3 Fisbar Lo sigo Lo sigo Y como decía Sebas Pasa a través De un autoacoplador El transistor Recibe Por el pin 4 Una derivación Del voltaje De la fuente De apoyo ¿Cierto? 4.7 Ohmios Pasa a través Del transistor El transistor Dependiendo de la luz Que le dé El diodo interno Va a dejar pasar O menos corriente Entonces se actúa Como un reóstat De hecho yo Para pruebas Lo puedo Lo puedo Reemplazar Temporalmente Con un potenciómetro Y yo de ahí Vario la corriente Para simular Lo que hace El transistor Y con eso Me debe de cambiar El comportamiento De la fuente Ese es un tip Que le estoy entregando En este momento Entonces Si es un voltaje Que le ingresa Al pin 3 Como inicialmente Aquí el voltaje No es muy alto Y como a la salida No hay nada De voltaje En la fuente Entonces Este Este circuito Enterado Arranca Con 0 voltios El arranca Con 0 voltios Pero Si llega el momento Que aquí la fuente Llegó a los 5 voltios Aquí dice que la fuente Es de Para 6 6 voltios Para 6 voltios Si llegan los 6 voltios 6.5 7 voltios Y este No es capaz De informarle Por razones Por las razones Que sea No es capaz De decirle Al Al circuito integrado A través del Octo acoplador De que ya está 7 voltios Llegó a los 5 voltios Llegó a los 5 voltios Llegó a los 5 voltios Si ese voltaje Si ese voltaje Se sobrepasa Entonces Apaga Y vuelve Y inicia Vuelve y detecta Vuelve y lo apaga Vuelve y detecta Vuelve y lo apaga ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo queda la fuente? ¿Cómo queda la fuente aquí? Aquí a la salida Flutuante Flutuante Claro ¿Por qué? Porque no tiene control Se está sobrepasando Otra es ¿Qué pasa si Por alguna razón Esta resistencia Se abre O este diodo Se abre No hay fuente De apoyo ¿Qué pasaría Con esa fuente? ¿Qué condición ¿Qué síntoma Tendría? Arranca Y no es capaz De mantenerse Porque no tiene La fuente de apoyo Se apaga ¿Qué hace? Vuelve y arranca Vuelve e intenta Arrancar No recibe La fuente de apoyo Vuelve y se queda ¿Cómo se queda? Flutuante Flutuante Con hipo O con hipo Solo que este hipo De pronto es más bajito Porque como la potencia No está Entonces aquí El voltaje es más bajito Sería como la diferencia Esos son los conceptos Compañeros A los que tenemos Que nosotros Ponernos a estudiar Analizar Y si es posible Probar Si yo quito Este diodo ¿Qué pasa? Consigámonos Una fuente Y cacharriémosla Revolquémonos Con ella Como decimos acá ¿Sí o no? Eso estoy yo Profe Sí, eso es Probando Si yo le quito Este diodo Voy a simular Que se abrió La resistencia Le voy a levantar Una patica A ver qué pasa ¿Cómo se queda La fuente? Si se quedó Flutuante ¿Pero cuánto sube El voltaje ahí? El pico pico Ah, no sube Sino un voltio Y cuando es que le falta Aquí la información Del diodo Del autoacoplador Le desconecho Esta pata O aquí O adelante O atrás ¿Qué pasa si altero El divisor de voltaje? ¿Qué pasa si le quito El 431? Eso es lo que tenemos Que nosotros Entrar a comprender Porque ya esto Después Aplicarlo en una fuente Así sea la más rara Del mundo Pero que tenga Los mismos componentes Es lo mismo Porque tiene El mismo principio ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Bueno Dos tips Dos tips Que les voy a dar Hoy Antes de pasar Al chat De YouTube Y mirar Que necesitan ellos Esto es muy importante Para que lo tengan En cuenta Como yo ya sé Con el data chip ¿Cuál es el voltaje Mínimo Que requiere aquí? ¿Sí? Y yo necesito Saber Si el integrado Está bueno ¿Qué pudiera hacer Para comprobarlo? Digamos que No tiene corto adentro Aquí tampoco hay problema Entonces ¿Y por qué no arranca? Porque aquí no hay voltaje ¿Cómo pudiera yo Descartar eso Fácil? ¿Qué pudiera yo hacer En mi taller? Inyecto voltaje En ese fin Exactamente Con una fuente externa Yo le aplico ese voltaje Le cumplo la condición Haga de cuenta Que usted es un trabajador Y usted dice Vea Yo trabajo Si me dan Desayuno Y después de que desayuno Me dejan reposar Y me sirven el almuerzo Después de que me den el almuerzo Ahí sí le trabajo O si no Olvídese O sea Cúmplame en esas dos condiciones Y le trabajo Algo así Hace el integrado A mí me ponen 8 voltios Como mínimo Si no No trabajo Si me ponen 15 Tampoco trabajo Porque ya me excedo Eso es demasiado trabajo Es una carga excesiva Para mí Eso Es como tenemos que entender O así es como Tenemos que entender El comportamiento De los circuitos No solamente Los circuitos integrados Cualquier circuito Tiene condiciones mínimas Y máximas Y el data Sí nos dice eso Listo Le cumplo esa condición Yo que debo esperar Que ocurra con el integrado Si tengo todo Lo demás conectado Que por lo menos Intente arrancar Cierto Ahora Lo que tengo que pensar Es Que voltaje Le voy a poner aquí Y como lo voy a manejar Si yo voy a trabajar Con los 380 voltios Pues debo tener Mucho cuidado Porque este voltaje Aquí son Fatales Son peligrosos Pero si me tomo Las debidas precauciones Puedo hacerlo Ahora Hay una alternativa Que yo con esas fuentes No lo he hecho No les voy a decir mentiras Que yo no lo he hecho Pero sí lo hice Con los televisores Sony TRC Con esas fuentes Que eran muy complejas Y era No aplicarle aquí O no conectarlo A la AC Para no trabajar aquí Con voltajes tan altos Sino con otra fuente externa Esto lo analizaba Con 30 voltios En vez de Es decir Como más ve Le aplicaba aquí Una fuente externa De 30 voltios Y aquí aplicaba El voltaje Que necesitara El circuito integrado Con una segunda fuente Y con eso Yo podía mirar En un osciloscopio O con O con Un bombichito Aquí en los secundarios Si había voltaje Es decir Si la fuente Me arrancaba Si el circuito integrado Me arrancaba ¿Cierto? Al menos que genere un pulso Si genera un pulso O dos Unos poquiticos Ya con eso Sé que el integrado arrancó Ahora Si no me arranca Entonces Presta la atención A La condición Que se le debe cumplir Aquí en el pin 3 Dijimos Que en este caso Él arranca Con 0 voltios Fue lo que leí En el En el datasheet Que arranca Con 3 voltios Con 0 voltios Y que a medida que la fuente Arranca Entonces ella sube Hasta que Encuentre un tope Si aquí Hay 0 voltios Pudiera ser que internamente El comparador Se haya dañado Entonces Que no haya corto Entre el pin 3 Y el pin 2 Y 1 Que es tierra Con eso también Podría descartarlo O en el último caso Con otra fuente Le pongo aquí El voltaje que necesita Eso nos Creo que fue un voltio Que vi Invítame a ver Si puedo ir a A ver si veo El El datasheet Nuevamente Si podemos ver El datasheet Donde está La descripción De los pines Por aquí hay mucha Mucha información Para Para leer y estudiar Como está en inglés Pues toca hacer uso Del De un traductor Que la otra vez Les enseñé Por ejemplo Esta parte de aquí Compañeros Si lo están viendo O me falta Compartirlo No, no Se está viendo Cierto Si observan Que dice Feedback Feedback input Y yo cojo esto Lo resalto Lo copio Me busco El traductor De google Por aquí Aquí lo tenía Aquí se los comparto Si lo están viendo Si lo están viendo Cierto El traductor Si Si Pego Me traduce Y que dice Me lo puedo hasta leer Dice El rango de voltaje útil Se extiende De 0 voltios A 1 voltio Y se define La corriente Mose de drenaje máximo La limitación De corriente Que corresponde A la corriente De drenaje máxima Se obtiene Para un pin Feedback En cortocircuito Del pin source En otras palabras Él dice Que él trabaja Con De 0 a Un voltio Un voltio Entonces yo le puedo Simular la mitad Le aplico 5 voltios Punto 5 voltios Si yo le aplico Punto 5 voltios Con una fuente De cero Y ese voltaje Se me cae ¿Qué me está diciendo El integrado? Corto Estoy enfermito Por dentro ¿Cierto? Y lo mismo Pasaría Si yo aplico El voltaje En el pin BDD En el 4 Si aplico Voltaje Digamos 10 voltios Y se me cae A 5 O el consumo Es altísimo Confirmado Compañero El integrado El integrado Está en corto El integrado Está con problemas ¿Es así O no es así? Y pregunto ¿Se puede aplicar Solamente Para ese integrado O se puede aplicar Para todos Para cualquiera? En ese caso Pues integrado ¿Cómo? En ese caso Creo que para ese integrado Todos Pues trabajan Diferente Aunque uno Me parece Y después Cada quien maneja Sí Pero En muchos casos Por ejemplo Supongamos un integrado Que tenga más pines ¿Cierto? Que tenga muchos pines Que no sean 8 Sino que sean más Aunque hoy día Casi todos son de 3 voltios 3 pines 3, 4 pines O sea Eso está muy reducido Pero si es de más pines Y yo estoy sospechando Solo del pin BCC Aplique eso Cúmplele por lo menos Esa primera condición Y mire cómo se comporta Y ahí ya descarta Mucha parte Entonces eso es aplicable A cualquier Seripiente integrado De audio Comparador Como Como sea Porque le hacía la comparación Yo no trabajo Hasta que no me den almuerzo Como decimos aquí Que negro con hambre No trabaja Y lleno tampoco ¿Cierto? Entonces lo mismo Es el integrado A mí me cumple con el voltaje Que eso Si yo no trabajo Si yo le cumplo Esa condición A él no le interesa Si le traigan el almuerzo De otra parte Pero lo importante Es que le den comida ¿Es así o no? Sentido común Bueno Me voy para el chat De los compañeros De YouTube No sé si podemos Compartirlo Por aquí está Y luego Si tiene alguna pregunta Me la hacen Veamos Se conectó Manolo Plasma Buenas tardes Buenas noches Michael Gente nueva Eliezer Ramón Sánchez De Argentina ER Desde Venezuela Si están viendo el chat Compañeros Si Francisco Furlan Parece que no hay preguntas Margarito de México Marvin de Nicaragua Néstor Rivas ¿Qué tal Néstor? Originando desde Zoom Los interesados Me escriben Compañeros Para que Si quieren participar De Estas tertulias Les podemos Suministrar El El link En el día respectivo La contraseña Para que Puedan ingresar Va a ser público Pero controlado Restringido Necesitamos saber Quién ingresa Para que pronto No No demos la cabida Que alguien Llegue de manera No A la altura Y nos Quiera sabotear El programa O sabotear La transmisión Carlos Fernando Gómez Desde Envigado Sebas Aquí hay un vecino Michael Zulica Michael Dice que no hay video Dice que no hay audio De pronto Era problema De él Porque nadie más Ha dicho lo mismo Rodrigo Fabián Salud desde Ecuador Jaime Núñez Desde Panamá Qué bien Don Jaime Creo que se conectó Ayer con el grupo Eproc Con Eproc Que es la Asociación de Técnicos De Barranquilla A propósito Si por ahí Está Don Robinson Estamos haciendo Unos convenios Unos arreglos Para Tener unas charlas A través de eso Personalizadas Con Con la Agremiación Yo Yo Amani Estaba Estaba participando Bueno Richard Más Sí Corporación Eproc Buenas tardes Salud desde Barranquilla Don Jairo Bermejo También Bueno Todos son saludos Microdigital Colombia Saludos Profesor Dios lo bendiga Siempre A ver Michael Por aquí Sí pregunta Profesor Si tiene 13 Y 16 Voltios Fluctuante Que puedo Chequear Bueno Ahí Realmente Hay muchas cosas Empezar Por el divisor De voltaje Empezar Por Luego pasar Al TL431 Si lo lleva O si es a transistores Lo que está implicado Y ahí pasa Al Octocuplador Es toda una red Que la llamo La red informante Que son los que le dicen Al circuito integrado Cómo están las cosas Si cualquiera De esos tres informantes Dice mentiras Es decir Se altera o falla Es donde la fuente Se queda fluctuante Porque no recibe La información Como lo comenté Hace un rato Y por eso es que El integrado Entonces Como no recibe Información Entonces llega A un tope En el cual Internamente El integrado Se entera A través de la fuente De apoyo De que Está con sobre voltaje Y apaga Y se queda intentando Digamos que Intenta arrancar Y así se queda De manera Permanente Hasta que lo Lo desconectemos Aquí otra pregunta Martín Hola ¿Cómo puedo medir el chopper Con el osciloscopio En el atmósfer? Medir el chopper El chopper El chopper Es mejor medirlo Con un medidor De enredos Porque como La impedancia Es tan bajita El ómetro No lo detecta Y el ómetro Perdón Y el osciloscopio Va a detectar Solamente el pulso Que genere El chopper Al momento De la apertura Del transistor Switch Hay que tener cuidado Porque esos voltajes Ahí En el caso Por ejemplo De este caso En particular Que nos pensó El amigo Miguel de España Como la energía De 220 voltios AC La DC De 320 voltios Sin que esté Trabajando La fuente PFC Esos picos Ahí Son de ese valor Son muy altos Y pueden dañar Fácilmente Nuestro osciloscopio Es mejor chequear En un punto Donde no haya Tanto riesgo Por ejemplo En la Compuerta Del transistor MOSFET Si hay manera O si no En uno de los Debanados secundarios Del transformador Chopper Para que no haya A dañarlo Otro asunto Es que Yo Hasta la fecha No he llegado A cambiar El primer Transformador Chopper Dañado Algunos compañeros Los han cambiado Que porque No les ha funcionado Pero yo más bien Creo que la falla Es por el lado De soldaduras falsas Cuando lo cambian Entonces Coloca soldadura Buena Y ahí entra A corregir El problema Antonio Díaz Hace rato Que no lo veíamos Por acá Llegó tarde Pero entendí Las clases Puede ver La grabación Ahorita más tarde Que se publique Julián León Desde Manizales Que bien Bienvenido Julián Manizales Caldas Bienvenido A ver Que más William Barrio Desde New York Ah que bien Richard Te ve De Argentina El ISR Información Profesor Alcides Desde Margarita La isla Bonita De Venezuela No la conozco Pero me hablan De que es muy bonita Orlando Rojas Desde Bucaramanga Alfredo Mendoza De Pueblo México Bueno Veo gente nueva Que Se benefician De esta información Que fue una Un arreglo Que hicimos hoy Improvisado La transmisión Oficial De nuestro Volvinar Es el sábado 8 de la noche Para que Estén pendientes Orlando Rojas De Bucaramanga Santander A ver Quien nos hay Por acá Sergio Pedernera Hola profe ¿Cómo me dirlo? Entonces Al chopper Tengo el capachet Nunca lo hice ¿Puede explicarnos? El capachet Como genera Una frecuencia De 100 Kilohertz De 100.000 hertz Puede mostrarnos Un comportamiento De cómo Lo hace A la frecuencia Pero necesitaría De una referencia Es decir De otro De otro chopper Que tenga Más o menos Las mismas Características Y hace la comparación Para que mires Qué Despliegue Hace la aguja Sería como una manera Sencilla Por comparación Con el capachet Porque normalmente No sé si el tuyo Tenga la escala De los De las bobinas Es decir Que te indique Cuando la bobina Está en corto O cuando está Bien Sé que hubo Un modelo Que lo Que lo tuvo Yo tengo por acá Uno Pero el que yo tengo Que es de los primeros Que ellos hicieron No tiene esa escala Entonces tocaría Por comparación Sergio dice Que es un plus No recuerdo La carátula De ese De ese Capachet De momento La práctica Y la fácil Es complicada Es eso Por comparación Toma dos Busca otro Parecido Y te debe dar Más o menos La misma impedancia Con la misma Deflexión De la aguja Antonio Díaz Profe Para la próxima Me conecto en Zoom Si es posible Claro Los interesados Me escriben Para escribir El correo A ver Lo escribo Para acá Ah ya Lo tiene Para otro lugar No sé si me deja Escriben al correo Solicitando El ingreso A Zoom Y nos ponemos De acuerdo Para pasarles El indirecto Y al WhatsApp 57311 385 12 19 Por ahí Me pueden contactar Solicitando Es Es ingreso A Zoom A ver ¿Qué más? Por aquí El último Alberto Felipe Buenas tardes Este profesor Es de Ciénaga Magdalena Excelente Qué bueno Que tengo gente De otras partes El amigo Ernesto Que no No faltan Ningunas Y ahorita Que estamos en casa Pues con mayor razón ¿Cierto? Él dice Que los choppers No se dañan Yo digo lo mismo A mí nunca Se me han dañado Es su Epimenio Aria Muy buenas tardes Jaime Pérez Hurtado Presidente Profe De Nicaragua Jaime Pérez Muy bien Y por último Me dice Martín Me he explicado mal Quería saber Cómo ver los pulsos Del PWM Para saber Si está fluctuando La fuente Con el osciloscopio ¿Dónde Tengo que colocar Las puntas? Pues amigo Si La fuente Está fluctuante Lo que vas a ver Con el osciloscopio Inclusive Con solo colocar La punta Con solo colocar La punta Sobre el transformador Chopper Sin más nada Solamente ahí Arrimarla Acercarla Debes detectar El osciloscopio Y detectar Los pulsos Que esté generando En ese momento La fuente Entonces ahí Vas a ver Qué basar es Precisamente Seguramente A ver Y si lo colocamos En la base Del transistor Conmutador Si es posible Porque en este caso En este ejemplo Como estaba dentro No hubo manera No hay manera Entonces Si lo colocamos Por ejemplo En el pin Del drain Solo que es muy peligroso Porque Para el osciloscopio Porque ahí El voltaje pico Es Muy alto Y puede Romper El umbral Que permita El osciloscopio Entonces Es riesgoso Mejor nos vamos A cualquiera De los devanados Secundarios En cualquier punto De esos Que no sea tierra Y ahí vamos a ver El comportamiento De la fuente Posiblemente Vas a ver Que el pulso Arranca estrecho Se amplía Llega a un punto máximo Y se corta Porque eso es lo que hace El pulso PWM Si lo pudiéramos ver En la base Del transistor Conmutador El comienzo Cerrado O sea El mínimo Aumenta Y llegar a un punto Al 100% Y es donde se corta Lo llaman El ducti Que es el tiempo Que conduce El transistor Esa es una parte Que podemos Explicar En otra ocasión El sábado Tenemos Habíamos hablado De que íbamos A hablar sobre El Habíamos acordado Que íbamos a hablar Sobre Las compras Por internet Y ahorita Que está haciendo falta O que con mayor razón No debemos De salir Al máximo Entonces Se hace mucho más práctico El aprender A hacer compras Por internet Y eso es como Que nos vamos a centrar Para ayudarles Con esta parte Muy bien Por último A ver Amigo Algamarra Desde Caracas José Eduardo Pérez Rubiano Buen día Tengo un amplificador Sony Model STR 375 Que al encender Muestra aviso De Procti Cómo se puede proceder Para el arreglo Desde Colombia Empezar por Aislar La etapa De potencia Es el primer paso O Si no lo ha hecho Desconecte primero Los parlantes Y vuelvalo a probar Porque si un parlante Está en corto Si un twitter Está en corto Si los cables Están en corto Él se protege Primero que todo Volverlo a encender Sin parlantes Luego Si vuelve a aparecer El problema Hay que Aislar Los circuitos Integrados Que tenga O el circuito Integrado Que tenga De salida Que es el que hace Que se active La protección Y de ese tipo De anuncio Si quitando El integrado No No se borra La alarma No piense De inmediato Que el integrado Está en corto Están dañados De todas maneras Puede ser que La protección Se haya alterado Y esté dando Un falso Falso positivo Una falsa alarma Bien amigos Muchas gracias Aprecio A todo La La atención El que nos hayan visitado A ver si Logro ver Cuantos hay En Youtube En el momento Veo 34 Espectadores Aquí en Sub Si Más poquitos Solo 6 Una pregunta Profe Nada más Cortita Claro Don Fernando Mucho gusto Miguel preguntaba Que si el probador De diodo dinámico Para 220 Había que hacer La modificación Al que usted Tiene publicado Yo es que tengo Publicado Especifico Que se hace Para cuando es a 220 Que es cuando Es a 120 Normalmente El de 120 Creo que habla De resistencias De 100K Si no estoy mal Si mal no recuerdo Y lo que se hace Duplicar El valor De las resistencias Teniendo en cuenta De que el voltaje Es doble Entonces No es tan crítico Pues Cierto Simplemente Duplicar La El valor De las resistencias Y de los Capacitores Que lleve Si Porque recordemos Que ahí El voltaje También va a ser mayor Es eso Solamente Porque es lo que hace Lo que hace el probador De diodos Dinámicos Es simplemente Aplicarle un voltaje Más alto Más de lo Es decir Le exige más Entonces Si hay una fuga Ahí vimos la muestra Porque no es capaz De soportarlo En cambio El voltaje Del TESER Como son a máximo A muchos Son 9 voltios Entonces Muchas veces No lo alcanza A detectar Por eso es que No No los detecta Igual Cualquier duda Miguel O el que Tenga cualquiera De ustedes Pues Ahí les dejo El contacto Tienen el contacto Me dicen Y Con mucho gusto Les Les ayudo Bien Entonces Si Dios quiere Nos vemos El sábado A las 8 de la noche ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos Nos vemos Venga Hasta luego Nos vemos Gracias Con mucho gusto Hasta luego Profe Gracias a usted Claro Sebas Lo mismo A usted también Gracias a usted